Tenemos que tener en cuenta que este hospital ahora ya pasa a ser un hospital polivalente, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos muchas especialidades, muchos profesionales ya están trabajando, es un hospital muy grande y obviamente al tener un sistema de residencias, hay un departamento de docencia y tenemos formación continua de recursos humanos, por eso ustedes por ahí van a ver en las redes que constantemente estamos informando lo que se viene haciendo. Aquí tenemos, como les dije hoy, la residencia de nefrología, tenemos la residencia de cardiología, la residencia de clínica médica, la residencia de oftalmología, la residencia de cirugía general y la residencia de oftalmología. Todas las residencias que la verdad que venimos trabajándola y con mucho orgullo tenemos que decir que ya tenemos residentes de tercer año en algunas especialidades. Así que a todos los que quieran hacer la residencia aquí en la provincia de Formosa para que cuando terminan su formación académica como médicos, aquí están las puertas abiertas en esta provincia y hay hospitales de primer nivel y no podemos olvidarnos de nuestro hospital de Laguna Blanca, que también es un hospital de escuela, tenemos la Universidad de Laguna Blanca. En los futuros médicos de Formosa. Exactamente. Doctora, le consulto, respecto a lo que es la posibilidad de que brinden estas residencias, ¿no es que el hospital de manera unilateral decida hacer esto? Debe tener un órgano contralor que viene, que controla todo y ahí recién da el aval necesario, ¿no? Por supuesto que sí, no es una decisión que se toma de manera unilateral, para nada. Esto está totalmente consensuado con las universidades, la Universidad Nacional de Formosa, el Ministerio de Desarrollo Humano, nosotros nos regimos por el Ministerio de Desarrollo Humano y desde donde se parten con todos los programas y los protocolos para las distintas residencias que se van armando y cada vez se van sumando más y más, porque también ahora, si bien hay varios llamados a exámenes, en el mes de febrero hubo un llamado a examen que se tomó el examen en la Universidad de Formosa y en este hospital han ingresado siete médicos residentes y sé que en los otros hospitales también, en la madre de niños, en el hospital central y, bueno, el hospital de alta complejidad también que tiene un gran sistema de residencias.